Si algún día me ves caer, tú ya pienses que soy a tus pies Si algún día me ves llorar, tú alucines que voy a robar Aunque tengamos tus fríos, el mundo no te olvido Aunque ya no estés conmigo, me vas a extrañar Te dicen que sigo mal, que lo juro se me va a pasar Tus fiestas se los doy feliz, el reno y asco de vivir Aunque estables en la herida, sin te burles de mi vida Aunque estables en mis cenizas deberás volar Porque amar es algo celestial Y tú lo que desayas Porque amar es algo celestial Y tú lo que desayas Se amas por la vida, sin miedo y sin herida Se amas el odio con un tren que sí conmigo Se amas tan por la vida, como si fuera un tema Se amas y pensaba con que amores celestial Y tú lo que desayas Y tú lo que desayas Y tú lo que desayas Aunque estables en la herida Aunque estables en la herida, sin te burles de mi vida Se amas el odio con un tren que sí conmigo Y tú lo que desayas Se amas por la vida, sin miedo y sin herida Se amas el odio con un tren que sí conmigo Se amas tan por la vida, como si fuera un alma Se amas y pensaba con que amores celestial Let's go